Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente que va principalmente enfocado a la gente que está empezando en el gimnasio o que está pensando en apuntarse pero todavía no sabe muy bien cómo hacer las cosas y que va a tratar sobre 10 cosas que tenemos que saber antes de apuntarnos al gimnasio. Así que si eres de estas personas quédate a ver el resto del vídeo y si no pues quédate también y así podrás mandarle el vídeo después a la gente cuando te pregunte estas cosillas que son bastante básicas. Así que vamos con la intro. Una de las preguntas que más hace la gente cuando se apunta al gimnasio es decir ¿Cómo puedo hacer para quitarme la grasa de aquí, la grasa de aquí, la de aquí o la de aquí? Y lo primero que voy a decir es que no se puede quemar en un principio grasa localizada salvo mediante una liposucción que es algo que no recomiendo hacer y sobre todo si no se cambia el estilo de vida porque se va a recuperar la grasa que se ha eliminado. Así que porque hagamos abdominales no vamos a quemar la grasa del abdomen ni porque hagamos bicicleta o juguemos al fútbol vamos a quemar la grasa de las piernas sino que el cuerpo la va a ir eliminando de donde sea necesario. Así que mi consejo es que básicamente cuando queramos perder grasa de una zona en concreto nos dediquemos a perder grasa con un déficit calórico y haciendo el ejercicio adecuado. Dejaré por aquí un vídeo sobre cómo haces tu propia dieta y así establecer ese déficit calórico y tener la suficiente paciencia para que el cuerpo vaya quemando la grasa de cada una de las zonas y al final vamos a acabar quemando la grasa también de dicha zona. También me gustaría destacar un estudio que voy a dejar en la descripción que se hizo sobre 16 mujeres que no entrenaban. Esto es un aspecto a tener en cuenta porque eran solo 16 y además de ese entrenar y que básicamente lo que hicieron fue repartirse en dos grupos de 8 mujeres cada uno y hacían un entrenamiento de pesas un grupo del tren superior y después hacían media hora de bicicleta al 50% del consumo máximo de oxígeno y el otro grupo lo haría al contrario. Es decir, un entrenamiento de piernas mediante pesas y un entrenamiento mediante algo similar a la bicicleta que sería más o menos como daría unos pedales con las manos al 50% del consumo máximo de oxígeno y también durante media hora. Y lo que se observó es que en el grupo que entrenaba pesas en el tren superior se producía una mayor pérdida de grasa en el tren superior que en el tren inferior y al contrario en el otro grupo aunque la pérdida de grasa total era igual. Lo que puede hacer es que en un futuro se pueda averiguar un poco cómo perder grasa de las zonas que se desee aunque esto está todavía muy verde y en pañales y no se pueden sacar conclusiones de ello. Así que mi consejo, como ya digo, es que perdáis grasa de forma general y ya irán bajando las lorzas del flotador, las de las piernas o las que queráis en concreto. Otra de las preguntas que más me hacen es Carlos, ¿cuántos abdominales tengo que hacer al día para que se me queden marcados como los tienes tú o como los tiene este actor o esta persona? Y simplemente tengo que decir que no por hacer más abdominales ni por tenerlos más fuertes se nos van a marcar más sino que lo que hay que hacer es quitar la capa de grasa que los tapa. Un ejemplo que me gusta a mí poner bastante es si cogemos un cojín con todas sus esponjas que tiene dentro y los rellenamos de piedras. En este caso vamos a tener que como sigue teniendo las esponjas las piedras no se van a notar los bultos pero si le quitamos esas esponjas sí que se van a notar. En este caso las piedras serían los abdominales, la grasa sería la esponja y lo que sería la tela sería la piel. Así que lo que hay que hacer básicamente es que la piel quede pegada a las rocas que son los abdominales. Para ello lo mismo, déficit calórico y perder la grasa que tengamos acumulada. Otra de las cosas que más me pide la gente es que me dicen Carlos, ¿me puedes recomendar una rutina para volumen o una rutina para definición? Y lo primero que hay que decir es que no existen rutinas para volumen o rutinas para definición. ¿Por qué? Porque la función del entrenamiento básicamente es decirle a tu cuerpo oye, necesito músculo porque estoy levantando bastante peso. Esto lo puedo explicar bastante fácil de entender con una analogía con la vida real. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una cantidad de obreros y queremos que construyan una casa. Pues digamos que el entrenamiento sería el jefe que les está diciendo venga, tenéis que construir la casa. Pero, ¿qué pasa? Que lo que va a influir en si ganamos músculo o perdemos grasa va a ser la dieta. La dieta sería en este caso el proveedor de materiales que nos va trayendo los ladrillos para construir la casa. Entonces, si tenemos suficientes ladrillos vamos a poder construir más músculos y además teniendo que construir una casa más grande y además teniendo al jefe ahí que te está metiendo presión para que la construya. Pero si no te damos suficientes ladrillos pues como máximo lo que vamos a poder hacer es mantener la casa en buen estado. Porque no vamos a tener para hacerla más grande y hacer que crezca. Así que no os preocupéis por una rutina que sea de volumen o definición porque lo importante es darle un estímulo al músculo y si le damos suficiente comida pues es más posible que crezca. Pero si no le damos suficiente de ninguna de las maneras va a crecer. Si bien habría que señalar que como es obvio cuando estamos comiendo menos vamos a poder soportar menos entrenamiento y a veces sí vamos a tener que bajar el volumen o la intensidad del entrenamiento. Pero esto es básicamente porque no tendremos la misma energía. Pero en lo que se refiere a los ejercicios, su selección y todo eso no existen rutinas para volumen ni rutinas para definición. Así que no os vendan eso de que para definir muchas repeticiones y poco peso ni tampoco que para ganar volumen pocas repeticiones y mucho peso. Otra cosa de la que más escucho cuando hablo con gente que no está metida en el mundillo es que hay que comer cada 3 horas o hacer 5 o 6 comidas al día. Y esto es totalmente falso. La gente que dice esto se basa principalmente en dos cosas. La primera es que se supone que así quemamos más calorías porque mantenemos el metabolismo activo pero esto es lo que se llama efecto termogénico de la comida o de la digestión y se basa básicamente en el número de calorías que se utilizan para digerir un alimento. Y este es proporcional al número de calorías que tiene dicho alimento. Entonces vamos a poner que por ejemplo hacemos una comida de 1000 calorías y el 20% se gastan en digerirla. Sería un gasto total de 200 calorías en el efecto termogénico. Que sería lo mismo que si hacemos 4 comidas de 250 calorías cada una un total de 1000 calorías también y en cada una gastamos el 20% de esas 250 que serían 50 calorías por 4 comidas que hemos hecho pues 200 calorías igualmente. Es decir que al final el efecto termogénico sería el mismo por lo que esto no justifica tener que hacer más comidas. Y otra de las razones que nos dan para que comamos cada 3 horas o que hagamos 5 o 6 comidas al día es que el músculo necesita un aporte constante de energía algo que no tiene mucho sentido ya que si nos fijamos en nuestro antepasado de hecho podemos ver que lo normal cuando tenían que cazar sería que a lo mejor pasasen día y día sin comer y no por ello morían ni se quedaban en los huesos. Y por otra parte también se puede decir que mientras exista flujo de aminoácidos en sangre no se va a producir catabolismo o pérdida de músculo y está comprobado que en ayunos prolongados de hasta 36 o 48 horas sigue habiendo aminoácidos en sangre. De todas maneras si no os quedáis tranquilos y no podéis comer siempre podéis tomar unos aminoácidos o una proteína sola y ya con esto vamos a asegurarnos de que no se produce ese catabolismo. Por eso tengo que decir que mi consejo principal es que hagáis el número de comidas que os permita vuestro estilo de vida o el que os resulte más cómodo o os permita manteneros más saciados. Lo que sí importa va a ser el consumo total de calorías a lo largo del día o de la semana o del periodo de tiempo que queramos poner y también el reparto de macronutrientes en proteínas, grasas e hidratos de carbono. Así que si os viene mejor hacer una comida al día no tengáis miedo de hacer una única comida al día y si os resulta más fácil hacer seis comidas pues a por ello. Ah, por cierto, también deciros que en la descripción voy a dejar varios estudios que podéis echarle un vistazo y que demuestran todo esto. Y en relación con lo anterior otra de las afirmaciones que se hacen es que el desayuno es la comida más importante del día. Esto también es totalmente falso y no es necesario realizar un desayuno sino que esto es algo que nos han vendido principalmente las empresas de cereales o las de Kulakao que son alimentos que se venden como alimentos de desayuno. Así que nada más que decir si te dicen que el desayuno es la comida más importante del día no es así. Simplemente quieren que desayunes por cuestiones económicas y por pulmar. Y nada, hasta aquí los consejos de hoy espero que os sea de utilidad el vídeo si es así compartidlo darle la manita arriba, etcétera, etcétera y si no estás suscrito al canal suscríbete. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!